Mi nombre es Baltasar Hinojozo Ochoa, director en jefe de ACERCA, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura de Alzaga. En la parte internacional tenemos un programa que es el Programa de Fomento a las Exportaciones, en donde a través de la propia Secretaría hacemos todo un llamado a todos los productores pequeños y medianos que tengan los deseos de exportar, hacemos todo un ejercicio con ellos para capacitarlos, darles todos los insumos que se requieren para un productor que quiere exportar y a su vez hacemos misiones comerciales en diferentes países, tanto en Europa como en Estados Unidos, en América del Sur y nos convocamos ya una vez que han pasado ciertas pruebas para poder ir a presentar sus productos directamente en ferias, en exposiciones, pero principalmente en misiones comerciales, en donde hacemos un trabajo previo con estos países que nos permite ya poder llevar a nuestros productores mexicanos a hacer negocios y finalmente a exportar. Ese es uno de los trabajos que se está haciendo en la Secretaría a través de la Coordinación para el Fomento a las Exportaciones. Por otro lado, en la parte interna nosotros estamos especializados en el mercado nacional, principalmente en granos. Trabajamos con maíz, maíz blanco, maíz amarillo, sorbo, cebada, cártamo, trigo, soya, son productos en los cuales el pueblo general tiene precios de referencia en la vida internacional y a través de mecanismos de coberturas buscamos hacer convenios, contratos directamente entre productores y consumidores para que a través de estos mecanismos de coberturas poder finalmente llevar este tipo de contratos a la Bolsa de Chicago y que les permite a ellos tener certidumbre antes de sembrar y llevar la comercialización de productos a precios adecuados en el mercado. Que le puedan reedituar directamente al productor, pero también que al consumidor le pueda permitir tener un producto estable en cuanto a precios y de mejor calidad producido en México. Eso nos permite trabajar con el 50% de la producción de granos en el país, estamos hablando de cerca de 16 millones de toneladas, en donde principalmente en materia de maíz, sorbo y trigo, es donde fortalecemos prácticamente a más de 200 mil productores que se dedican a la agricultura comercial y que nos permite tanto en ciclos como en primavera, verano, como en nocturno e invierno hacer finalmente las cosechas excedentarias, poder manejar mejor los inventarios que permita que pueda permear a nivel nacional todos estos productos y que podamos tener estabilidad en precios y sobre todo transparencia en los mercados. Principalmente los productos que ahorita México está exportando es aguacate, es el tomate, es tequila, bueno hay una serie de miel, en fin, muchos productos, sobre todo el café, de los cuales con todos los productores y las organizaciones de estos productos son los con los que tenemos un gran contacto en acerca. Los otros productos son cárnicos, pues solamente exportamos carne de cerdo, acaba de tener nuestro secretario una gira en Asia, en donde estamos abriendo mercados para que la carne de cerdo pueda tener finalmente una gran penetración en los mercados principalmente en China y consideramos que con toda esta estrategia y todo este esquema y todas estas visitas comerciales donde con la presencia del secretario se están formalizando ya los convenios para poder aumentar nuestras exportaciones y poder llegar a que durante este sexenio, en lugar de tener un déficit en la balanza comercial, poder tener números positivos aumentando nuestras propias exportaciones. Los productos al mercado asiático, ese es el gran reto que tenemos para los próximos años, ¿por qué? Porque hay una gran demanda de consumo en el cual tenemos que voltear finalmente a ver Asia. Por muchos años se han logrado aumentar nuestras exportaciones directamente de productos como el aguacate o el tomate directamente a Estados Unidos, pero bueno, siempre tenemos algunos conflictos en los mercados internacionales que se generan conforme al tiempo, pero donde vemos ahorita donde se está teniendo un gran crecimiento, un gran desarrollo y por lo tanto un mayor consumo y que tenemos nosotros toda una expectativa es atacar nuestros mercados directamente al mercado asiático. Y ya aquí me estoy refiriendo el mercado del café, el mercado del plátano, el mercado de la carne de puerco, en fin, ganado porcino y sobre todo ya pensar también en el mercado bovino, poder también hacer a través de ciertos cortes más especializados poder también exportar al mercado asiático. Creo que es el reto que está por venir. El ámbito pesquero es exactamente igual. Lo que más nos interesa es que se siga fortaleciendo el mercado atunero y que las especies más sofisticadas que son demandadas en el mercado asiático poder tener todos estos mecanismos, sobre todo de capacitación, para la exportación para que se siga incrementando. Hay un gran mercado directamente para el mercado de exportación, pero tenemos un gran compromiso con las instancias, por ejemplo, de salud, de que queremos que en México se consuma más marisco, que se consuma más pescado y eso requiere que aumentemos a través de diferentes campañas que las estamos haciendo, aumentemos el consumo para que se pueda finalmente mucho de lo que se está produciendo en México poder finalmente que se quede en el mercado nacional. Ahí tendremos doble reto en el mercado pesquero.